Mientras la luna serena, baña con su luz de plata, como un sollozo de su pena, se oye cantar la canción, la canción dulce y sentida, de todo el barrio escuchaba, cuando el silencio reinaba, en el viejo caserón cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba a un fallador. Solo para allá cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer, nació en el corazón del taura más mental, y un farol en duelo crioso vio, bajo su débil luz hay morir los dos. Por eso gime en la noche de tan silenciosa calma, esa canción que es el broche de aquel amor que pasó, de pena la linda piba, abrió bien ancha sus alas, y con su virtud y sus ganas, hasta el cielo se voló, cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba a un fallador, solo para allá cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer, nació en el corazón del taura más mental, y un farol en duelo crioso vio, bajo su débil luz morir los dos. Gracias. 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 Gracias.